¡Hola, criaturas hermosísimas! ¿Cómo están? Fíjense que el día de hoy les traigo esta leyenda del sol y la luna, la cual nos quiere explicar por qué existen los eclipses. Está bastante bonita, bonita. Bueno, a mí me encantó. La estoy tomando de www.sietecalderosmagicos.com.ar Y antes de iniciar, debo decirles que esta leyenda en particular se la dedico con todo, 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 todo mi corazón a todos ustedes, personitas mágicas y hermosas, que están enamoradas, que quieren estar con alguien, que extrañan a alguien porque lo quieren muchísimo. Yo espero de corazón que les guste esta leyenda. Y bueno, sin más, vamos a empezar. El sol y la luna. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se apasionaron perdidamente. Y a partir de ahí, comenzaron a vivir un gran amor. Sucede que el mundo aún no existía. Y el día que Dios decidió crearlo, les dio entonces al sol y a la luna un toque final. El brillo. Quedó decidido también que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche, estando así obligados a vivir separados. Les invadió una gran tristeza. Y cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían, la luna fue quedándose cada vez más angustiada, a pesar del brillo dado por Dios, y fue tornándose solitaria. El sol, a su vez, había ganado un título de nobleza, astro rey, pero eso tampoco le hizo feliz. Dios, viendo esto, les llamó y les explicó, No debéis estar tristes. Ambos ahora poseéis un brillo propio. Tú, luna, iluminarás las noches frías y calientes. Encantarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti, sol, sustentarás ese título porque serás el más importante de los astros. Iluminarás la tierra durante el día, proporcionarás calor al ser humano, y tu simple presencia hará a las personas más felices. La luna se entristeció mucho más con su terrible destino y lloró amargamente. Y el sol, al verla sufrir tanto, decidió que no podía dejarse abatir más, ya que tendría que darle fuerzas y ayudarle a aceptar lo que Dios había decidido. Aún así, su preocupación era tan grande que resolvió hacerle un pedido especial al Señor. Señor, ayuda a la luna, por favor. Es más frágil que yo, no soportará la soledad. Y Dios, en su inmensa bondad, creó entonces las estrellas para hacerle compañía a la luna. La luna, siempre que está muy triste, recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen. Hoy, ambos viven así, separados. El sol finge que es feliz, y la luna no consigue disimular su tristeza. El sol arde de pasión por la luna, y ella vive en las tinieblas de su añoranza. Dicen que la orden de Dios era que la luna debería de ser siempre llena y luminosa, pero no lo consiguió, porque es mujer, y una mujer tiene fases. Cuando es feliz, consigue ser llena, pero cuando es infeliz, es menguante, y cuando es menguante, ni siquiera es posible apreciar su brillo. Luna y sol siguen su destino, él solitario, pero fuerte, ella acompañada de estrellas, pero débil. Los hombres intentan constantemente conquistarla, como si eso fuese posible. Algunos han ido incluso hasta ella, pero han vuelto siempre solos. Nadie jamás consiguió traerla hasta la tierra. Nadie realmente consiguió conquistarla, por más que lo intentaron. Sucede que Dios decidió decidió que ningún amor en este mundo fuese del todo imposible, ni siquiera el de la luna y el del sol. Fue entonces que él creó el eclipse. Hoy, sol y luna viven esperando ese instante, esos raros momentos que les fueron concedidos y que tanto cuesta que sucedan. Cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que el sol cubre a la luna, es porque se acuesta sobre ella y comienzan a amarse. Es a ese acto de amor al que se le dio el nombre de eclipse. Es importante recordar que el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en ese momento. Tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor. Tú ya sabías que en la tierra existían el sol y la luna y también que existe el eclipse, pero esta es la parte de la historia que tú no conocías. Fin. Espero les haya gustado. Besitos. Bye.